Hola, ¿qué piensas? Papá, ¿me vas a estar yo? ¿Ah? ¿Qué piensas no? ¿Qué piensas no? ¿Antes? Yo no Tú eres mi ayudante, Patito No ¿Sí? No ¿Tú tienes que ayudarme a abrir la puerta? No ¿Por qué no? Ahora tú Patito, ábrame la puerta No ¿Qué me estás diciendo? No quiero ser tu ayudante No, pero igual no eres mi hijo chico Así que tenés que hacer las cosas que papá te dice ¡No! Ah, ¿cómo es la cosa? A ver, eso me gustó Basta la puerta Patito Tú eres mi ayudante ¡No! ¿Dejaste la licencia? No quiero tus pies Y no, eso no me gustó Ahora tú Eres el ayudante ¡No! Tú giras otra vez y dices que no Ya, ¿se puso tonta? No Por eso